Música Barrio Olimpo de Guayama Nacido y criado Es un sitio donde yo puedo estar En cualquier parte del mundo Pero llego ahí y soy yo, ¿sabes? Es un sitio donde yo tengo 40 padres 50 abuelas 60 tías Porque todo el mundo me quiere Juancho Al mundo Y lo digo yo Roberto Anglero Punto y como Música 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 Tengo un propio sello que se llama En el Barrio Music Que son los responsables de sacar Mi disco como solista Óyeme, mis distribuidores Están a la mano conmigo Óyeme, mi personal de trabajo En tarima, mis músicos Son unos músicos excelentes Son unos músicos que se trepan a la tarima Romperla Óyeme, no me puedo quejar De mi staff completo Mi room manager Óyeme, no me puedo quejar De Gabo Gil Que fue mi Óyeme El que me asesora En todo esto De los videos El que me hace mis videos No me puedo quejar de Gabo Tremenda persona Cree en mí El Juancho salió para la calle Mi nombre es Juan Luis Y en el Barrio me dicen ¡JUANCHO! ¿Qué me dicen? ¡JUANCHO! Amo el verdadero y dulce Sentimiento en el corazón Que busca la felicidad De ser amado Las promesas que de niños Nos juramos Yo las destruí Jugándome la vida Y hoy anuncias Decidida tu partida Mis padres Catalino Guzmán Rosa M. Rivera Vázquez A mi madre La amo con mi vida Le dedico mi disco Pasamos por una situación El año pasado Y la llevo siempre Te amo Te dedico mi disco Mi problema eres tú Tu problema soy yo Pero todo es posible Cuando Catalino Guzmán Torres Muchachos Ese es el que pauta las pautas Ese es el hombre Que pega los refranes En mi barrio El Papá Yo soy Catín Papá Muchachos Sabor Es el movimiento Este Juancho Tomando el dolor Milano Guzmán Mi tío Vitín Mi otro padre Es el tipo Que cuando a mí no me sale una canción Yo, tío Tengo la melodía Pero hay que He aprendido tantos de ellos Tío Vitín Tío Benja Las segundas voces A mí me encanta ir al barrio A casa de mi tío Y sentarme con ellos Del barrio pa'l mundo Del barrio pa'l mundo Guacho del barrio pa'l mundo Salió para la calle Guacho Del barrio pa'l mundo 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 El Guacho Te lo dije del barrio para el mundo